¿Cómo están? Muy buenas noches, estamos en línea, estamos online en este lunes, lunes de famosos, lunes de talento, con una extraordinaria cómica que ustedes ya conocen, ella se llama Betina Salazar, le damos la bienvenida a los sobrevivientes, ¿Cómo estás mi querida Betina? Hola, mi querido Mano y Leo, muy bien, muy contentas de estar con todos, bueno, ahorita la que les está hablando es la orgazana, Betina es mi patrona, pero a la hora que ustedes me digan, le hablamos a la Betina también, como de que no, ¿Eh? Por supuesto, ahorita le hablamos, mi querido señor Leo del Arte, ¿Cómo estás Leo? Bien contento de que esté con nosotros la orgazana, y que pues bueno, personajazo acá en México, y que es reconocida a nivel internacional, eso, híjole, una mexicana triunfando, trabajadora, exitosa, y una guerrera, ¿Eh? Ya nos platicará por qué, pero aquí estamos, felicidades, me queda Betina, gracias por estar con nosotros. Gracias, mi niño precioso. Muchas gracias, muchas gracias, ahorita, sí queremos mucho a la orgazana, pero queremos platicar con Betina, así que, hacemos, que no se quite las trenzas. Ahí está la Betina, para el tú. Ahí está, Betina. Ahí está. Oye, qué rápida, ¿Eh? Qué rápida. Ojo, si quieren, me encuero también. No, 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 oye, es hora familiar, Betina, es hora familiar. No, y se desefresean, ¿Eh? Bien gacho, Maro y Leo, ¿Eh? No, yo, yo no. Oye, pero sí, como decía Leo, la verdad es que hay que decirlo con todas, con todas las palabras, porque una luchadora, una guerrera, Betina, la verdad es que estaba yo viendo, leyendo tu historia, y es extraordinaria, empezaste, es muy cambiadora, ahora la pandemia, ahora la pandemia te ha ido, bueno, como a todos, por supuesto, ¿No? A todos nos ha ido, pues, cada quien, nuestras propias batallas las hemos estado superando, y creo que hemos estado saliendo, pero tu vida, mi querida Betina, porque mucha gente piensa, pues, es que se dedica, sale en la tele, está en Televisa, lo de siempre, ¿No? Gana lana, este, vas regresando ahorita de un, de una gira en San Francisco, en Estados Unidos, padrísimo, no, no, pero la gente no sabe lo que hay detrás. Antes de iniciar con todo este tema que Leo, te, te quiero preguntar también del cáncer, por supuesto, que es muy importante platicar del cáncer. Claro. Que es algo que, 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 bueno, nos, nos amuela a todos como sociedad aquí en México y en todo el planeta, pero la Betina, chiquita, la Betina que nació allá en Veracruz, Jarocha, que viene a, a los dieciocho años a México, y que desde ahí empiezas tu, tu, tu lucha, platícanos, ¿Cómo, cómo llegas y cuando llegas aquí? Yo sé, yo sé que cuando llegas aquí, te cuesta trabajo como integrarte a la sociedad porque, pues, porque eras Jarocha, ¿No? Finalmente. Yo era Jarocha, yo era Jarocha, y, y aquí ya, llegar a la Ciudad de México no es cualquier cosa, Maru y Leo, no es cualquier cosa llegar a la Ciudad de México. Llegué muy chavita, Virgen y Martín, ustedes dirán, imagínate, aquí a la fauna que todos los lobos querían comerse este pastel, imagínate, este bocadote. Imagínate nada más. Oye, y mira, y mira, y mira que era, y mira, mira que tenías tus fácil, lo sigues teniendo, oye. Oh, Leo, tú sabes de lo que ahorita les voy a decir de lo que les estoy hablando, chamacos, vas a ver algunos chavos rucos que nos están escuchando, me dedicaron uno que otro saludito cuando estaba yo en, en el de patinada de mosca, cuando modelaba los carros, chamacos. No, 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 ¿pa' qué quieres? Oye, ¿trabajaste con los Guaida? Con los Guaida, automotriz, los conocés. Conozco, conozco muy bien a Guaida, ese Felipe Guaida. Yo trabajaba con él, con Lalo, con Eduardo. Con su hermano. Era más coquito, coqueta, como Árabes, Árabes. Árabe, Árabe, pero coqueta como él solo, y eso sí, iba a la grabación, su esposa y él, señorita, pase para allá, y no iba a la esposa. Cochote. Oye, ahorita que tú casi ese tema, yo no, yo no te recuerdo ahí, la verdad, me recuerdo de Autos Guaida, que pasaba ya en la madrugada, se acababa la programación de Televisa, metí en Autos Guaida, y salía acá, pues salía Betina enseñando pierna. Salía con mis cosotas, porque mis senos eran dos, o sea, me decían, en lugar de Betina, me decían Heidi, la niña de las montañas, unas cosas, así de kilo, un kilo cada una, o sea, entonces yo decía, tengo que hacer uso de ella, llegué a la Ciudad de México, estudié para educadora, las monjas me dijeron, no sirves para esto, vete de payasito de tiempo, empecé, trabajé de asistente de un señor que tenía fotocopiadoras, y luego empecé a decanear, que es cuando caigo a Guaida Automatriz, cuando empecé, no, mi rey, o sea, quítame 30 años, quítame 30 kilos, ponme pupilente, púmeme mis cosas a su lugar, no, era un verdadero bombón, o sea, bombón, pero bombón, imagínate, que dentro de todo esto fui hostes de este restaurante de carnes, este, muy famoso, y ahí iba mucho Sergio Mayer, hasta el Sergio quería, este, gratinarme el boleto, ponerle su, este, su cestín aquí a la tlayuda, mi rey, pero no me dejé. Oye, y ahora, y ahora que anda legislando el buen Sergio, ¿lo has visto? No, nunca me he topado con él, pero obvio que si se lo, él iba junto con su hermano, un hermano muy guapo, sin agraviar a ustedes, que están guapísimos, chavos, está el restaurante, ya ves que Sergio ha sido muy empresario, y era un equipado, ¿eh? Súper lindo, pero iba mucho a cerrar negocios, y a mí el que me gustaba era el carnal, era el hermano, ¿no? Mi Serge. Oye, ¿y ese no te pelaba o sí? No, no me pelaba, y aparte era casado, pero era cuando Sergio se iba a casar con María Luisa Fernanda de Garibaldi, yo tengo una boleta que me sube y me bajó. Bueno, de hecho se casaron, de hecho se casaron, y nada más que tronaron muy rápido. Y Sergio me decía, me va a matar, me decía, ándale Betina, dame mi despedida de soltero en Acapulco, ¿no? Yo decía, no, a mí me, a mí me crearon mis abuelos, o sea, yo me quería casar de blanco, o sea, no. Oye, hay, hay, hay un punto importante ahí, Betina, perdón que te interrumpa, pero los abuelos que son, acaba de pasar apenas el día de los abuelos, el domingo pasado, el domingo antepasado, perdón, qué importantes son los abuelos para, para México, ¿no? Hablo, hablo en la cultura mexicana. Y, y tu papá se fue muy, muy chavita tú, ¿no? De hecho, no, ni me conoció, es que mi mamá y él eran novios, pero estaban muy chavitos, estaban en la prepa, ya tenían dos años de novios, y pues ahí le dijo él a mi mamá, a ver, pues ponte así, y a ver, viendo a capa y cacos, ¿no? Y órale, que se las deja y digo, ya, a mi jefa. Y le dijo a mi mamá, eso que hacemos no tiene nombre, y le dice el dueño apellido, mañana me voy. Y le dije, ¿qué es nueva? Entonces su papá era policía de caminos, y pues en aquel entonces, que estoy hablando de Veracruz, lo mandan al que es mi papá biológico, a Jalapa, y a mi mamá, a la última recámara de la casa, pum, escondida. Sara Eugenia está en México. Todo el mundo sabía que mi mamá estaba embarazada, y que él se lo habían mandado a Jalapa, pues era una cosa chiquita Veracruz, ¿no? Inclusive cuando yo iba a nacer, nadie la quería llevar al hospital, mis tíos no la querían llevar, entonces ella se tuvo que ir manejando con mi abuelita, llegaron, y las monjas del hospital la metieron a las habitaciones de las monjas, para que ningún conocido la viera en la habitación del hospital. Imagínate, yo nací un 14 de febrero, y a mí mi abuelita me registra con sus apellidos un 15, pone 15 de febrero, porque le dijo a mi mamá, valiente regalo te dieron. Y era yo. 15 de febrero, 15 de febrero del 70, ¿verdad? Mandé, sí, mi rey, exactamente, pero yo realmente nací el 14. Yo me celebré el 14, porque mi mamá me dijo, es que, pues, tu abuelita, pues, te puso el 15, porque decía que el 14 era una burla. Y pues, así fue mi infancia, muy, muy alocada, porque mi abuelita me decía, es tu hermana, mi mamá me decía, no, soy tu mamá, hasta que ya tuve edad para entender que, pues, sí, sí era mi mamá, ¿no? Oye, ¿qué es lo que más extrañas de tu infancia, mi querida Betina? ¿Qué es lo que más extrañó, te digo la neta? Andar en calzones descalza y haciendo lo que se mintió a mi gana. Y que nadie me diga nada, que nadie me esté chingando, porque mis abuelos me trataban súper bien, me dejaban hacer lo que yo quería. No quieres comer, no comas, no te quieres lavar los dientes, no te los laves. Así me educaron, que ahora, ahora pienso, híjole, el no hacerle hábitos a un niño también es muy, o sea, no está bien. Fíjense que yo estaba en un club de natación frente a mi casa, de donde vivía con mis abuelitos. Bueno, me iba con mi trajecito a nadar en la tarde, cuatro de la tarde, mi traje de banjo. Era de estos ya tipo, de la tela que se secaba rápido. Salía yo de la alberca con mi trajecito, y mi abuelita me decía, date un regaderazo, y ponte tu otra ropita. No, 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 yo así me voy a la casa. Llegaba yo a la casa de ustedes con el trajecito. Ponte tu pijama. No, no, me duermo con mi traje. Me dormí con el traje de baño, y al otro día, el uniforme encima del traje de baño, porque no me lo quería quitar. Eso es lo que extrae, y hacer lo que se me daba mi gana. No, pues qué bueno, qué bueno que te divertiste, qué bueno que tuviste una una niñez, pues relativamente bonita, que no olvidas, porque eso evidentemente formó a la Betina Herrera que conocemos y que ha salido adelante. Oye, bueno, vienes a México, ya nos platicaste que trabajaste de can, trabajaste en ventas, luego llegas a la actuación, llegas a la actuación, que por error, o cómo fue que empezaste en esto de la comicidad. Yo me caso, cuando estaba en la edecaneada, conozco a un chavo de Puebla, entonces hasta los tres meses, pues era yo un bombón, te estoy diciendo, no, vamos a casarnos, y que no sé qué. Yo iba también, no, ya se me estaba yendo el tren, ya estaba yo grandecita. Dije, no, sí, sí, ya de una vez me trepo aquí en este tren, y me voy a vivir a Puebla, pero el papá de mi hija, que es mi ex marido, es en verdad sin agraviar, es buena persona. Sí. Ok. Sumamente irresponsable. Él tiene un vicio que son los los perritos de exposición, de pedigrí. Ok. Entonces, a su lana se le iba en comprar estos boxers divinos, ¿eh? No, no, unos perrazos que tenía, pero en la casa de usted nada más veías perros y bultos de alimento. Perros y bultos de alimento. O sea, yo, oye, que el comida, no, pues vamos a comer con mis papás, y que la renta, no. Entonces, cada vez íbamos rentando una casita más chiquita, más chiquita, más chiquita, hasta que dije, no, yo ya no puedo esperar a que él haga algo, no lo va a hacer. Y una amiga me dice, oye, Betina, ¿por qué no amenizas fiestas? Y le dije, ¿tú crees? Sí, pues siempre te invitamos para echar relajo, que no sé qué. Y empiezo a amenizar fiestas. Me anuncié en la sección amarilla de Puebla, ¡uh! Se acuerdan la sección amarilla. Era el director, entonces ya me regaló un buen pedazo, me anuncié, y un buen, y me iba muy bien, ¿eh? Porque no nada más era llegar a poner juegos, ¿no? Yo contaba chistes y vacilaba y todo. Oye, esto fue después de los autos, ¿verdad? Sí, mi rey. Sí, no, los autos era cuando yo era virgen toda. Soltera. Soltera, soltera, virgencita del campo. Leo, ¿por qué tenías, Leo? No, no, está bien, ¿no? Lo que vas para entender, ¿no? Un antes y un después, está perfecto. Virgen por delante y mártir por detrás. Por detrás. Oye, y el maro, que es bien serio, Leo. Sí, oye. Hay que darle algo, mi querida Betina. Entonces, mi querido Mario y Leo, ¿saben quién me abre las puertas realmente de la televisión? ¿Quién fue? En muchas facetas que yo hice para tener dinero, porque no llevaba mi ex marido. Limpié casas, después de que ella era yo hija de familia, bien y todo. Tenía una amiga que tenía una inmobiliaria y cada vez que le dejaban una casa, le decía, yo te la limpio, pero dame, o sea, me pagas, por favor. Hice hot dogs en fiestas, traía y compraba cosas en México para vender en Puebla, porque no había dinero. Entonces, esta amiga me dice, ameniza, empiezo a amenizar, me va muy bien. Dentro de todas mis facetas, fui miss de la niña de Carla de la Cuesta, Valentina, ya yo, ahora es una estupenda, este, tiktoker, y aparte canta muy bonito, Valentina de la Cuesta. Y veo que Carla estaba de conductora en Televisa, y que voy, y me ve y me dice, hola, miss Betina, y yo, no, no soy miss ni nada. Le digo, no, no soy, no soy miss ni nada, le digo. Perdón, chicos, ¿me ven? Sí, sí, ya te fuiste, pero ahí estás. Le digo, no, no soy miss ni nada. Le digo, vengo a ver si hay trabajo para mí de comediante. Y me dijo, ¿quiere usted ser comediante? Y yo, sí, Carlita, quiero ser comediante. Se metió, habló con la productora, y en ese momento entro a Televisa Puebla. Órale. Me dijeron, no hay este dinero, pero puedes anunciarte. Eso era fantástico, chicos. Claro. Porque anunciarme en Televisa Puebla era buenísimo. Y ya de ahí, Marta Zabaleta, ¿la ubican ustedes? Sí. A Marta Zabaleta. A Marta Zabaleta. Este, era quien recolectaba talento de los regionales de Televisa, que le gustaba, y ya es ella quien me trae a la Ciudad de México, a Televisa México. Ok. Fíjate, pues es casi como un golpe de suerte, ¿no? En verdad, yo a ella le debo todo. A Marta le debo absolutamente todo. Un saludo donde esté, porque ahorita no la he podido localizar. Y ella me trae a trabajar con Alfredo Adame. Empiezo con, ay, mi Adame, que ya lo perdimos ese Adame. Va a estar con nosotros. Va a estar con nosotros próximamente. Va a estar con nosotros. ¿Estuvo con ustedes? Va a estar. Va a estar. Va a estar. Es un tipazo. Es un tipazo. Me trató, o sea, yo llego de Televisa Puebla, pues, si ahorita no soy conocida tanto, imagínate. Y él me trató como si fuera yo una estrella. Siempre me dio mi lugar en el programa. Me trató súper bien. De ahí me voy a Matutino Express, TV de noche, Sabadazo, El Coqueba, hice una novela, Telehit, Banda Max, y pues ya. Pero. Esto que está precioso. Una pregunta, o sea, tu primer personaje fue la holgazana, o sea, tú empiezas con ese personaje, o cómo, cómo inicias, tal cual, así como animadora. Empecé con una gitana en Televisa Puebla, que se llamaba Mística Gauss, que se llamaba la gitana. Pero cuando Marta me ve, me dijo, no, 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 necesito una paisanita, que no sé qué, y hacemos a holgazana. Y con este personaje es con el que ella me manda a México, con holgazana, me dijo, con ese personaje te vas. Y Platanito me bautiza como holgazana Pérez Sosa. Entonces, yo me digo, holgazana Pérez Sosa, de Azcárraga. Muy bien, muy bien. Oye, tengo que tengo que platicar, tenemos que platicar, mi querida Betina, de tu vida familiar, porque tu hermano, tu pequeño hermanito Oliver, que yo sé que amabas entrañablemente, tienes otra hermana, por supuesto, Erika, pero este, tu hermano Oliver, que pues desde chiquito tiene este problema, un tumor en la cabeza, este tema que a mí siempre me da, no sé cómo decirlo, los doctores que no son dioses, ¿no? Los doctores que de repente, por negligencia, no pasa nada, está bien, y lo he oído yo muchas veces, y el problema va avanzando, y cuando el problema ya no se puede tener, platícanos, llega un momento en que sí le encuentran un tumor a tu hermanito, y se lo operan, y luego de ahí, ¿qué pasa? Maro, y Leo, antes que nada, gracias, gracias, gracias por, por informarse, gracias, eso es muy bonito, cuando te entrevistan y saben de ti, se los agradezco mucho, es un trabajo que no todos hacen cuando nos entrevistan, muchas gracias, sí, efectivamente, Maro, mi hermano nace con el tumor y nunca se dan cuenta, desde los cuatro años, mis papás los llevan, bueno, él es hijo del esposo de mi mamá, que es como mi papá, este, lo llevaban al doctor y doctores, había estudios pobrecitos de cinco años, que le decían, no, que no duerma, porque mañana le vamos a poner electrodos, y nunca dieron, hasta que Oliver tenía quince años, y lo ve mi mamá con el control de la televisión en un ojo, dice Oliver, ¿por qué te tapas el ojo? Porque veo doble, y ahí es donde se dan cuenta de que tiene un tumor, y ya este tumor le había provocado hidrocefalia, lo operan, pero bien, nos dice el doctor, va a haber secuelas cuando él cumpla, cuando él anda en los cuarenta, y llegaron las secuelas, chicos, llegamos cuando mi hermano tenía treinta y ocho años, llegaron, y falleció de cuatro infartos cerebrales, y negligencia, mucha negligencia médica, Maro y Leo, porque él llega, él era chef, llega mal un dieciocho de diciembre, de ofrecerle a sus clientes una cena, llega allá, que no sabía de dónde venía, ya no hablaba bien, nos lo llevamos rápido a neurología, y estaban celebrando en neurología, y la verdad es que lo tuvieron muy mal, de ahí pues me lo llevo, no, no tenemos los recursos, chicos, para un hospital particular, no los tenemos, o sea, yo soy, yo soy este cabeza de familia, mi hermano también, aquí los dos, pero no teníamos cincuenta mil pesos para dar entrada, entonces él era asegurado, me lo llevé, no supieron qué, me lo llevo al siglo veintiuno, pero ya Oliver, ya iba con los cuatro infartos, le hacen una tracheotomía, y un día limpiéndole la tracheotomía, es donde él fallece, nunca supe que le hicieron, nunca supe, pero verdaderamente ya mi hermano, su diagnóstico ya era que iba a quedar vegetal, entonces pues, lo agradecí, que mejor, él no merecía algo así, ni ni mi mamá, tener un hijo en cama, sin hablar, sin nada, y es algo muy fuerte, yo creo que ha sido lo más fuerte en mi vida, chicos. Tantas historias, tantas historias, Leo, Betina, que hemos escuchado de negligencia del hospital, que bueno, no es el tema del día de hoy, pero, pero qué triste, ojalá, ojalá que esto se pudiera legislar, como muchas cosas que se legislan, que siempre sí nos están preocupando los impuestos, que nos están preocupando otras cosas, y ese punto sí se deja como olvidado, no hay justicia como en otros países, ¿no? Pero bueno, yo sé que cuando pasa eso de tu hermano, te duele mucho, y tú decretas, el decreto es muy importante, le hemos venido tocado nosotros en diversos programas, que uno de repente no se da cuenta, pero Dios acaba por conceder, Betina, y tú dijiste que me dé cáncer, yo me quiero morir, y te dio cáncer. Sí, sí lo dije, Maru, porque Oliver era mucho más chico que yo, y este, y yo dije, un día, tenía Oliver diez, doce días, que se había ido, y dije, ¿dónde están? ¿Qué le hará falta a mi hermano? Entonces dije, te lo juro, te lo juro por mi vida y por mi hija, que dije, ojalá me de cáncer y me muera, para estar con Oliver y ayudarle en lo que necesite, y a los seis meses fui diagnosticada con el cáncer, a los seis meses, que después, como me dijo una amiga, pues ¿dónde va a estar, güey? Me dijo, con Dios, no te necesita, y fue cuando me cayó el veinte y dije, es cierto, mi hermano probablemente no me necesita, pero mi hija sí, y fue cuando dije, hay que fijarse en lo que uno pide, porque el universo no se equivoca, y me lo concedió, me concedió el cáncer. Y bueno, esta lucha contra el cáncer, mi querida Betina, ¿cómo la has sobrellevado? Porque, mira, yo creo que tú has sido, como lo dije en un principio de esta entrevista, una guerrera, y yo te sigo en redes sociales, y veo que subes tus fotos, y tomas la vida de una manera que muy poco sé, con una actitud siempre arriba, con una energía siempre arriba, y hoy es mi última, este, quimio, mi última radio, mi último esto, mira, la gente te apoya y te quiere, ¿cuál ha sido tu fuerza? ¿Cuál ha sido tu motor para llevar esta, esta lucha contra el cáncer, mi querida Betina? Gracias, Leo, qué lindo. El querer vivir, Leo, el querer vivir, mira, cuando me dijeron, tienes cáncer, yo volteé para un lado, volteé para el otro, y dije, a ver, no lo puedo tomar y aventarlo, lo tengo dentro de mí, ¿qué tengo que hacer? Aplicarme, o sea, quiero vivir, voy a tomarlo de la mejor manera, porque el oncólogo me dijo, cincuenta es la medicina, cincuenta es tu actitud, le dije, ¿por qué? Me dijo, porque una actitud de derrota hace que las defensas bajen, y el cáncer avanza, entonces tu actitud siempre tiene que ser muy fuerte, y fue cuando dije, ok, así como lo pedí, decreto que de cáncer no me muero. Ha sido muy duro, chavos, muy, muy duro. A mí primero me quitan un tumor, un doctor particular en Puebla, y cuando llego a Fucam, porque ya no había dinero para pagar las quimioterapias, ya me había ayudado todo mundo, yo seguía trabajando, y en Fucam se dan cuenta de que me había dejado cáncer en el seno, que había que quitar el el seno, este me dio mucho coraje, no por perder el seno, sino otra cirugía, han sido cirugía tras cirugía, una trombosis, que me pusieron un catéter, no sé si se alcanza a ver aquí, chicos, ha sido la cirugía más dolorosa de mi vida, la del catéter, luego un expansor, para que donde tenía yo el seno, la piel se expanda, y luego me pongan mi prótesis, ya me pusieron la prótesis, a mí ya no me pueden tomar ninguna muestra de sangre de los brazos, siempre tiene que ser del pie, duele mucho, si me operan el suero en el pie, ya no me pueden tocar los brazos, ha sido muy difícil, amén de todos los malestares, amén de que los huesos te duelen por las quimios, neuropatía, mucho, pero saben que la vida es muy bonita, la vida es bellísima, con nuestros altibajos, yo con la muerte de mi hermano, pero dije me quiero quedar, tengo un público, tengo una carrera que amo, que adoro, tengo a mi hija, tengo ahorita ya a mis nietas, y pasó el cáncer automáticamente como a una enfermedad que tengo, y un tratamiento, pero un tratamiento muy fuerte, nada más, no, no, no lo vi nunca, no la veo como enfermedad mortal, me puedo morir, eso no está en mi pensamiento, me puedo morir como cualquier persona, el riesgo que tiene cualquier persona, es el que tengo yo, no me veo de que, ay, tengo cáncer, Dios mío, me vaya, no, 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 chicos, yo creo que Diosito me ayudó muchísimo, me apoyó mucho al probablemente hasta mi hermano, me ayudó a tomar esta actitud, y pues la verdad, si no me río yo sola de esto, de que me voy a reír, hago mucho hincapié en que tengo un solo seno, para las señoras que están igual que yo, que no se sientan mal, como les digo, no somos unichichis, somos chichonas con capacidades diferentes, yo con mi show les digo, ando buscando un señor con un testículo, para que cuando me encuerdes y me dice, y tu chichi, le digo, y tu huevito, no, 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 ahí está Gomis, oye, ahí está Gomis, chavos, si no nos reímos, no salimos de ninguna bronca, y pues bueno, ahí la llevo, ahí la llevo, no les voy a decir, de un cáncer, nunca nos dan de alta, simplemente nos van checando y checando, pero yo estoy segura, que el día que me vaya de cáncer, chavos, no va a ser, va a ser de otra cosa. Y así sea, Betina, que sea, que sea de viejita, que ya has vivido lo que quieras, y como tú lo quieras. Oye, y estás muy joven para tener nietos, ¿no? Ya tengo dos nietos, bueno, es que mi hija está chavita, tiene veinticinco años, pero este, se casó de de dieciocho, diecinueve años, y este, ella está casada con un amigo mío, él es mucho más grande, por eso le di chance, por eso le di permiso, porque ya lo conocía, él les lleva quince años, entonces, este, empezaron a andar de novios, 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 y de repente, pues ya que nos casamos, tatá, eh, él es piloto aviador. Entonces, cuando cuando tenía cuatro años, ella me dice, ¿dejas que me la lleve a Europa? Y pues, ya que. Oye, pero se ve que lo quieres mucho. Pues que pase allá, qué bonito por allá, la verdad. Y luego más en la ciudad del amor, ¿no? Oye. Aparte, en la ciudad de la, exactamente, le dije, llévatela. Y ya cuando regresaron, me dijo, oye, pues nos queremos casar, que no sé qué, y es cuando me diagnostican el cáncer. Le dije, ¿sabes qué? Aguántame. Bueno, dejas que se vaya a vivir conmigo, pues si ella quiere, pues órale. Y ya cuando termino las quimios intravenosas, es cuando me dicen, ¿qué crees? Está embarazada, pues qué bueno, boda, bautizo, y se casaron cuando tenía seis meses la niña, pero enseguida tuvo a la otra bebé, ya nada más se quedaron con las dos niñas, y pues bueno, son unos motorzazos en mi vida, tremendos, ¿no? Que sí las veo, y es cuando siento así medio gacho, y digo, ay diosito, deja que llegue yo a que si quiera me recuerden, a que al menos me recuerden, por favor, y yo sé que sí, me lo va a conceder diosito, vas a ver que sí. ¿Qué edades tienen, Betty? ¿Qué edades tienen? Ah, tienen este, la la grande cuatro y la chiquita tiene dos años. Ah, están chiquitas. Están chiquitas, están muy chiquitas, pero este, pues te digo, mi chavita acaba de cumplir veinticinco, este, ahí más o menos van, y ellas tres son lo máximo en mi vida, lo máximo, así lo más, por ellas, lo que sea, mi rey, vuelo, cuando estaba en quimios, de hecho, me acuerdo, Sara ya vivía con, con el que ahora es su esposo, y me hablaba, ma, este, anda de vuelo, este, Paco, me pueden llevar a tal lugar, y yo así, en verdad, las quimios, chavos, personas que me están oyendo, son muy fuertes, chamacos, muy fuertes, descriptibles, eh, ya déjenlo pelona, eso es lo de menos, náuseas, vómitos, diarreas, ojos llorosos, aftas, en lengua, dolor de huesos, las uñas negras, dolor de piernas, dolor de espalda, o sea, es indescriptible, la comida no te sabe absolutamente, o sea, no es que no te sepa nada, es un sabor horrible el que traes en la boca, porque se lleva todas las células, buenas y malas, vámonos, el día que puedan separar, y que la quimio nada más se lleve las malas, ese día estamos del otro lado, pero todavía no se ha podido, entonces, yo así, te lo juro, así como ratón envenenado, le decía yo a mi mamá, así me sentía, me hablaba mi hija, yo nada más oía mamá, y yo, ¿qué pasó? Es que las mamás mexicanas así somos, ¿qué pasó? Nada más oía, mamá, ¿me puedes llevar? Sí, ahí voy, nada más me ponía yo mi mascada, y vámonos, volando salía yo para donde ella me me llamara, me acuerdo que un día no circulaba mi carro, y este, y me detiene el policía, y yo con mi paliacate, ¿no? Y me dice, oiga, es que no circula, y me quito yo así toda pelona, es que voy a mi quimioterapia, ay señora, váyase, 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 y yo le iba por ella para ir a comer mariscos, y yo, no, yo sé, es que voy a mi quimioterapia, no, no váyase señora, aprovecho el espacio para octubre es el mes del cáncer de mamá, cuídense mucho señoras, y también ustedes, acabo de enterarme del caso de un chico de 38 años, que lo operaron del cáncer de mamá, entonces también ustedes chicos, este, cuídense mucho, chicas que me están oyendo, no duerman con bra, es muy malo dormir con bra, no se metan el celular a los senos, es pésimo, la autoexploración es sumamente importante, y viene desde la axila, axila, senos, cuello, y hombros, chavos, chavos, ustedes, chéquense bien sus testículos, coman, la comida es un factor muy importante, pero tampoco les voy a decir, ay, coman nopal y tomen agua, no, 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 podemos comer, sí, no, aquí la nutrióloga, no, no, podemos comer de todo, pero medido, las células cancerosas se alimentan de azúcar, entonces, hay que bajarle un poquito, no, si ayer tomé refresco, pues hoy me tomo una agüita natural todo el día para limpiar tantito mis riñones, y si ayer comí grasa, pues hoy le bajo, oye, una pechuguita asada, simple y sencillamente es eso, chavos. Balancear, ¿no? ¿Bande? Balancear, comer balanceado. Exactamente, balancear, y con eso, en verdad, el fin de semana, hagan lo que quieran, agua, el alcohol es otro factor importante, ¿eh? Agua, chavos, el alcohol también no es muy bueno, este, bueno, para el cáncer es muy bueno, pero así aparte decirles, esto solito lo provoca, no, pero sí hay varios factores, y pues es mi deber decirles lo que, lo que puede, lo que puede ser, ¿no? Yo ya llevo seis años con esto, y pues bueno, espero seguir bien, espero, chavos. Vas a estar bien. ¿Cuántos no quieren tu vibra, mi querida Betina, y cómo la compartes? La verdad, la gente te responde bien bonito, ¿no? Súper bien, fíjate que este, la verdad es que estoy muy agradecida con todas las personas, porque en todos mis shows, hasta lo último, aviento lo del cáncer, con mucha broma, con mucha comedia, una cosa breve, pero cuídense, aguas, cuídense, ¿no? Y al terminar se me acercan y, Olga, sana, estoy pasando por esto, pasé por eso, mi mamá falleció de cáncer, hay mucha empatea de las personas conmigo por esta situación, ¿no? A mí me da mucha tristeza, porque también, no diario, pero sí terciado me hablan, oye, mi mamá tiene cáncer, mi tía le dieron, háblale, y les hablo para darles, este, ánimo. Luego me están avisando, oye, ya me van a operar, oye, pues, ¿saben qué, chicos? Ahí es que hablo como loca, parece mi monólogo. Pero en el cáncer, la mente juega un papel muy, bueno, en cualquier enfermedad, yo creo. Es muy importante lo que escucha la mente, porque nos pasa. A mí me decían, te va a salir esto, y pum, me salía. Entonces, ahora cuando me hablan, yo les digo, no, no, eso no duele, esto, tranquilas, para que ya vayan, para que ya vayan con el chip de que no está tan difícil la cosa, porque sé muy bien que la mente juega un papel sumamente importante. Entonces, yo trato de decirles, no, 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 sencillo, no duele, es rápido, para, este, darles ánimos, porque sí se necesita mucha fuerza, honestamente. Oye, Betty, ¿cómo te fue ahora en la pandemia? Porque, bueno, también ese es otro tema importante. Sé que, pues, a toda la gente que se dedica a esto del espectáculo, no le fue tan bien. No, pues, el año pasado ahí andaba, como les repito, yo soy aquí cabezada de familia, no había lana, mi rey, todo se había caído, todo. Entonces, me puse a hacer las manzanas con chamoy, y me iba yo a, en una, ¿se pueden decir nombres o no? Sí. Había taquería, en la taquería a los parados, iba yo y dejaba mis manzanas, y ahí me las compraban, y ya iba yo por el dinero, pero en el borrego viudo, me iba con mi huacal. El borrego viudo, para quien no lo conoce, es una taquería que entras en tu carro, te atienden en el carro. Entonces, ahí andaba yo de carro en carro, de holgazana, y ya les decía, hola, buenas tardes, vengo, fíjense que con la pandemia me quise dedicar a la prostitución, pero no la hice, ¿no? Ay, sí, no la hice, y pues, es que tengo una chichi, pero bueno, eso es otra cosa. Miren, si me compran una manzana, les cuento un chiste. Si me compran dos, nos tomamos una foto, tres, los chistes que quieran, y me iba bien, chamacos, me daba permiso el dueño, y vendía yo, cuando iba, me traía como mis dos mil pesitos de manzana. Oye, qué bien. Muy bien. Ya con eso, ya luego, por acá me encargaban, vendían amistades, hazme treinta manzanas, hazme cuarenta manzanas, y fue de lo que estuve, este, viviendo, de mis manzanitas, porque yo dije, aquí hay que producir, hay que producir nada de que no hay dinero, no, 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 y pues con eso fui saliendo hasta que ya otra vez los shows presenciales, claro, no se está ganando lo de antes, chapos, ¿eh? No se está ganando lo de antes. Es que está en recuperación. Mándeme, Rey. Está en recuperación, digo, finalmente los aforos. Estamos en recuperación. Los aforos están en cierto porcentaje. Exactamente, los teatros no se pueden llenar, los restaurantes no se pueden llenar, entonces, si antes te daban dos pesos, pues ahora es uno, porque el restaurante no va a estar lleno, pero bueno, aún así lo agradecemos, y sí, mis niños, a ver si luego, un día los voy a ver y les hago manzanitas. Sí, pues eso. No, pues cómpralas ahí en la central. Ah, también venden, ¿verdad? Manzanas muy ricas. De todas las variedades y de la mejor calidad. Saludos a toda la central. Oigan, yo hice notas de la central de Abasto para TV de noche. No, hombre, tienen teatro. Tienen, bueno, hay muchísimos lugares para comer exquisitos de mariscos, de carnitas, de todo. La mejor verdura, la mejor, es un mundo, es una ciudad, la central de Abasto. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Yo cuando veo cómo llegan los trailers y todo, digo, bendito Dios, bendito Dios que todavía vemos todo esto así. La mejor fruta, la mejor verdura ahí en la central. Gente muy trabajadora. Oye, los mejores precios y aparte, pues recordemos que de ahí se surten todos hasta los autoservicios, Betty. Fíjate nada más, mi rey. Fíjate nada más. Benditos a Dios y Dios los bendiga. Igualmente, igualmente. Mi querido Marito, pues la verdad es que muy cómoda la plática, mi querida Betina, tenemos proyectos próximos para cumplir, nos hablabas de que tenías. Sí, mi rey. Nos hablabas de que te estaba yendo bien ahorita, si es este en recuperación, pero cuéntanos de yo. Sí, estoy, estoy con la, este, con la obra de entre ellas en Estados Unidos, con pinchecitas, pinchecitas, todos los miércoles en el en el canal de YouTube de Chupitos. Ok. Estamos, Vanessa la vecina, si la conocen, como no. Sí, claro, por supuesto. Esta mujer frondosa. Sí, sí, claro, yo quisiera una vecina así, oye. Imagínate que no harías, cochinote este. Ella es como somos pinchecitas, ella es Bessivella, la de la bestia, Bessivella. Ok. Bessivella. Chupitos es Chupicienta. Chupicienta. Y yo soy Olga Nieves. Entonces, es un este, tenemos un tema siempre, pero lo más guarro de lo guarro, o sea, lo guarro, guarro, así lo, lo desmenuzamos entre nosotros, nos damos, nos jodemos entre las tres, todos los miércoles ocho de la noche por el canal de Chupitos YouTube, la obra, este, entre ellas en Estados Unidos, y probablemente la pongamos aquí en México también, y estaba yo en la de nos cogió la pandemia con Enrique Gó, pero ahorita está en receso, no, no es que haya terminado, pero ahorita por la pandemia la paramos un mes, a ver este, porque pues no, no iba casi mucha gente. Estabas acá por Coyacán, ¿no? Estabas en el teatro, un teatro de Coyacán. Ajá, exactamente, Ramiro Jiménez, el Ramiro Jiménez. En un mescito vamos a ver, este, retomarla otra vez. Ok. Ok. Sí, Luis de Alba, María Rebeca, la Pelangocha, este, Benito Castro, César Bono, este, la señora Carmen Salinas, es un amor la señora. Yo no la conocía, es una reina, es una reina, nos lleva siempre vestidos, zapatos de comer, está el pendiente de todos, de todos, no, 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 una reina en verdad, ay, el señor Lalo, el mimo. Sí. Claro. El señor Carlos Eduardo Rico, también. No, no, estuvo muy padre, la verdad, un elencaso, un elencaso, y este, y es, ojalá esperemos regresar, Dios quiera que sí. Muy bien, sí, primero Dios, primero Dios, tienen que regresar. Pues padrísimo, mi querida Betty, mi querido Leo, no sé si tengas algo más, por supuesto, las redes de Betina para seguirla, ¿no? Claro que sí, síganme, por favor, es en en Instagram, holgazana oficial, en TikTok es holgazana cero, y en Facebook, en holgazana show, ahí estoy en chamacos. A las doce de la noche subo fotos encueradas. ¡Nada en el cielo! ¡Oye, ya me voy a Loli Fan! ¡Loli Fan! ¡Loli Fan, claro! Te he buscado en Loli Fan, no te he encontrado. Oye, mi querida Betina, ¿le podemos hablar a holgazana? A ver si se puede despedir a su manera. ¿Ah? Espérame. A ver, holgazana, ven para acá, pincho holgazana. Espérame. Ya llegué, mis niños, ¿y qué número calzan o qué? Ah, ¿verdad? Del patorce, oye. ¡Ay, ya me dolió! Espérate, déjame, déjame, paro. Ahora sí que ni chiquito ni grande, pero no te dejo con hambre. ¡Vámonos, pues! Y mira, aquí uno estragón, oye. Oigan, estos dos están re guapotes, pinches chamacos. ¡Hombre! Por favor, que nos haces, mi quiave. Una producción nacional. No, están muy... Mira, mira, el maro se parece a este chamaco de los... ¡Ay, ya se me olvidó su nombre! Uno muy guapo de los Maverick, digo, no sé cómo, este... ¡Ay, ya, ya! ¡Vitorino! No, Vitorino, no. No, el guapo este que cantaba con su esposa, no te apartes de mí, que creo que ya se apartó porque ya se separaron. ¿Ya te acordaste, Leo? No, no sé de qué, pero a ver, cuéntanos. No, me acuerdo. Es que este Alzheimer, o más bien el italiano, el franco de Terioro, no me deja, pero bueno, al rato. El franco de Terioro. Y tú, Leo, pareces como... como un este roquerón, mi Leo, de esos guapos. Ah, muchas gracias. Nunca me habían dicho roquerón. Es la primera vez, mi quiave, Betina. Sí, pareces como roquero, como roquero muy guapetón, mi rey. Yo no te decía que no, ¿eh? Ni yo. Oye, ni yo aquí, oye. Oye, ahorita intercambian teléfonos. Ya la tengo. Ya la tengo en Facebook. Tímaro. ¿Eh? Para los dos tengo, chamaco. Para los dos. No tengo juventud, pero tengo experiencia, que eso cuenta. Por supuesto. Oye, por supuesto. Bastante. Vamos a recrearla, vamos a recrearla la escena de y tu mamá también, la última que salió, no sé si se acuerdan. Ay. No, he perdido el Leo, ¿eh? Ay, qué rico, Leo. Míralo, todo chapeado, mi Leo. Ay, Leo, no me acuerdo y cuando dices que nos vimos, pero qué tonta que no te aventé el calzón. Todavía tenía yo dos chichis, hombre. No, pero la verdad es que espero pronto volver a vernos, mi querida Betina, mi querida Olga Zana, porque andabas allá por. Olga Zana. ¿Cuándo vas a regresar de nuevo? ¿Cuándo vas a estar con nosotros nuevamente? Invítenme, yo ahí estoy. La invitación está abierta, ahora que se quita esto del COVID. A ver, me pongo, me pongo de acuerdo con ustedes para la semana que entra, ¿va? Órale. Órale. ¿Y les caigo por allá? Órale. Órale. Vaya, ya estás. Ya rugí, salió el aviso, Maro. Órale. Sí, adelante. Me parece más que perfecto. Ok. Conce, chicos. Oigan, en verdad, muchas gracias por haber invitado a la patrona y a mí a estar aquí platicando con ustedes un ratito con todo el público maravilloso de La Central y todos los que también nos escuchan en otras partes del mundo entero, caray. Así es. Así es. Mucha gente que nos sigue ya, mi querida Betty, que bueno, que invitarlos a que te vean porque vas a estar ahora también en Estados Unidos otra vez, ¿no? Voy a estar, bueno, va a estar en el show de Holgazana, o sea, el mío, el 25 de septiembre en Casablanca, en Houston, en el mejor lugar de la comedia, allá en Houston. También voy a estar en Texas con los guarachines, guarachín y guarachón, el 9 de octubre. Y también el 18 de septiembre voy a estar en Texas entregando útiles escolares, pero todavía no me han dicho dónde exactamente. O sea que, si hay un poquito de trabajo, gracias a Dios. En octubre ya tengo varias fechas para la showferencia que también da Holgazana, o sea, de detección del cáncer. Ahí andamos, ahí andamos, chamacos, con muchas ganas de trabajar y de pasar la voz. También cuídense del COVID, también, porque no sé si ya se enteraron, pero los chinos nos quieren hacer la prueba ahora por el no me niegues. Sí. De veras, no es broma, no es broma, se los juro por Dios. Y la verdad, si yo no lo he entregado en el amor, menos en un laboratorio. Y menos con un chino, oye, o sea, no, yo por eso ahorita a China no voy. No, gracias. No, pero aunque no vayas, se la van a aplicar aquí, no te preocupes, porque dijeron que es la más fidedigna, directo al no me niegues. Sí, órale. Yo paso, yo paso sin ver. Mira, yo nada más aquí, lo que es aquí en tu casa, ya todos están saliendo de COVID, afortunadamente, pero todavía faltan dos semanas, sí, faltan dos semanitas de recuperación para que puedan salir al cien. Y ya estoy libre, se puede decir ya todos los solgados. Sí, sí, sí. Y con ánimo siempre, mi querida Betina, siempre con ánimo. Qué bueno, Leo. Hasta arriba. la familia tan hermosa que tengo. Cuídense mucho. Sí, te voy a decir algo, y quiero decirle a toda la gente que se cuide. O sea, que se cuide. Mucho. Si no, les voy a ir por el no me niegues. Sí. Por el, por el sin esquinas. Pero fíjate, por ejemplo, hablábamos del papá de Betina. Él qué razón tuvo porque guarda su sana distancia desde hace 50 años con ella. Qué tal, sí es cierto, ¿eh? No, yo guardo la sana distancia con esta loca. No, en verdad, sí hay que siempre traer el cubrebocas. Yo sé que es latoso, que es horrible traerlo, yo lo sé, pero en verdad nos puede ayudar mucho el cubrebocas. En verdad, sí hay que ponérnoslo y guardar una distancia porque este, nos vale gorro, pero cuando nos dicen, no que fulanito tiene COVID y estuviste con esa persona y ahí en la, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí. Entonces vamos a cuidarnos porque necesitamos un México con mucha salud. Y Dios quiera que esto del COVID pase pronto, no sé, no sé, lo más pronto que se pueda y en lo que pasa, pues hacer lo que nos piden, cuídense, pónganse el cubrebocas, lávense las manos, no se acerquen, mientras, y vacunémonos. Es importante que se vacunen, por favor, ¿no? Ya sabemos el caminito. ¿Es la vacuna de Navidad? Sí, sí, claro, igual, igual ya le pegó. Ya salió, bendito sea Dios, pero no se quería vacunar. Yo creo que ahorita salió directo a vacunarse la pobre. Pues sí, por supuesto. Y aún así dijo que no era eso, lo negódico, ¿no? No es eso. ¿Cómo crees? Oye, ¿no tiró la toalla como la otra vez? Dijo, yo aquí tiro la toalla. ¡Ay, se ven, tiro la toalla! No, pero salió. Betina, pues muchas gracias, mi querida Betina, la verdad padrísimo platicar contigo, que Dios te bendiga, estamos en contacto, nos ponemos de acuerdo para ahora que nos veamos allá en la central de Abasto, en la cabina. ¡Seguro! Pues mucha suerte con tus eventos, que siga habiendo muchísimo, que te vaya muy bien. Y por supuesto, seguimos al pendiente de ti. Gracias, chicos, los quiero, qué guapos. A ver si un día hacemos un triángulo de amor. Una, una orgía entre los tres. Oye, como el que le dice a su amigo, oye, canijo, dice, vamos a una orgía. Y el amigo, no, no a mí esas cosas, no más, no. Ándale, mira, vas a quedar asqueado, disexo, cinco años. Va a estar, toca mal. Y el otro, no, ándale, hasta que dice, bueno, órale, órale, está bien, vamos, vamos. ¿Cuántos vamos a hacer? Y le dice el amigo que lo invitaba, pues si llevas a tu esposa, tres. Muy bien. Ya me voy, chamaco, les mando un besote. Que Dios te bendiga. Gracias. gracias. Abrazo a todos. Esto fue Los Sobrevivientes, hasta la próxima, Marito, gracias. Gracias, bye-bye. Adiós, bye-bye.